Durante el fin de semana se está realizando en Sonson una nueva feria de emprendimiento. Los productores locales dan a conocer sus unidades de negocio a propios y visitantes. Esta es la cuarta versión de esta feria de emprendimiento durante este año y la cual se hace en homenaje a la familia sonsoneña. El número de emprendedores, el número de nuevos pequeños y medianos negocios ha aumentado de manera muy significativa. Ustedes cada vez que vienen a una feria de emprendimientos es mucho los nuevos emprendedores, tanto de la zona urbana, de la zona rural que aprovechan estos espacios como usted lo decía John para visualizar su unidad productiva, su unidad de negocio y bueno a nosotros de verdad que nos complace mucho habilitar estos espacios. Dar nuevamente a la comunidad sonsoneña, a la gente de Sonson, al ciudadano de a pie que se acerquen, que conozcan porque detrás de cada stand, detrás de cada producto hay un esfuerzo muy grande de un emprendedor, de una familia por sacar adelante una unidad productiva, una unidad de negocio. Para quienes están en estos espacios es fundamental que desde la institucionalidad se le apoye para fortalecer sus negocios, así como que los habitantes del municipio los conozcan y les compren. Aúrica chichera, es chicha de diferentes tipos de frutas, en esta feria sacamos chicha de mandarina, de borojo y de mora. Tenemos también de gulupa, de piña, de maíz. Esta chicha es totalmente orgánica, la fruta nunca pasa por licuadora, endulzada con panela también de acá, más que todo panelita de Río Verde, ¿cierto? Todo es demasiado orgánico, pues nunca se lastima ni se le da muerte a la chicha, por eso es que esta chicha tiene estos corchos con estos filtros para poder que respire. Estamos en estos momentos sacando un producto que es exclusivo de Sonson, la radura más pequeña del mundo, echa en fragua. Si cualquiera de ustedes en sus casas buscan en la aplicación de Google y colocan la radura más pequeña del mundo, vamos a ser arrojados como primer resultado. O sea que ya tenemos visibilizado Sonson con un producto que es exclusivo y que aparte de que es exclusivo porque solo se hace aquí en Sonson, cuenta la historia de más de 200 años de tradición de las fraguas que fueron los que construyeron Antioquia, orgullosamente. Esto es un patrimonio, un material de Sonson. La invitación es a que se acerquen al parque principal del municipio del 16 al 19 de junio y apoyen el talento y emprendimiento local. Y pues es simple como cuando se está captando el vino, ¿cierto? Olerla, llevarla al paladar, dejar que las papilas gustativas como que, ¿cierto? Se activen a través de la saliva y ya irla, digamos, tragando suavecito para sentirle los grados de alcohol, el sabor a la fruta, ¿cierto? Y ya el sabor que ya tenga, si es dulce, semidulce o seca. Entonces, bien pueda que un dairo deleite sea ahí con un poquito de chicha de orojó. Muchas veces también sucede algo y es que como somos muy paisas y estamos acostumbrados a tomar es el aguardiente que es como tomándonos un purgante a la carrera. Entonces, muchas personas llegan y se toman la chicha rápido, entonces los ahoga o no la alcanzan a disfrutar. Entonces, la chicha es para saborearla, para disfrutarla. Pero eso tiene un sabor espectacular. Sí, es un juguito espectacular. Prueba.